Y como le están pasando, y arriba los hermanos de Chiapas, a los hermanos oaxaqueños que esta noche nos acompañan. Vámonos con ustedes, es que con ustedes. Miren no más, miren no más. Hay para los que andan contentos. A los que no dejan de bailar. Así merito. Invítame a una cerveza, y yo te invito a una chilena. Gracias por el seis, gracias por el seis. Se le gana, se le gana. Y los saludos para mi gente de Pantel. Se le gana, se le gana. Nos vamos hasta el bosque con los saludos. A mi gente de Rellón. A mi gente de Tila. Un par de chilón. ¡Viente! Nos vamos bailando hasta Oco Cinco. Y a mi gente de Altamirano. ¡Vamos, vamos, oriente! Aprovechamos mandando los saludos, allá para nuestros paisanos. En el estado de Huacaca. Desde mis ocho regiones. De sur a norte de la Sierra Mijer. A mi gente de Sola de Vega. Los hermanos, chatinos, zapotecos, mixtecos. ¡Ajú! ¡Valles Centrales, echale ganas! ¡Hierrero! ¡Sol, sol! Nos vamos hasta Baja California. El estado de México. ¡Hasta Hidaco! ¡San Esteban Boguena! ¡Direja! ¡Sol, sol! ¡Sol! ¡A todos los radicados! ¡Saludos, saludos! ¡A ahí van nuestros paisanos! ¡Es el norte del estado de California! ¡A todos saludos! ¡Allá por Oregon, Washington! ¡Arabamba, Norte Carolina! ¡Hasta Nueva York! ¡Sí! ¡Echale ganas, echenle ganas! ¡Echenle ganas! ¡A todos los radicados! ¡Hasta allá en el estado de Florida! ¡Muchas gracias, paisanos! ¡A les da su saludo! ¡Es la cuna de la chilena! ¡Puro soberano ya! ¡Ay, qué amor! ¡Eso es todo! ¡Y así de bonito se baila! ¡Así de bonito se baila! ¡Miren nada más! ¡Por allá, qué chulada de ambiente! ¡Por aquí vamos a continuar con más temas! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más!